Estamos en el cierre del Torneo de Puerta de Hierro, 25 aniversario y tenemos a uno de los dos tenistas que suman más años, ¿120G? Bueno, 153 años, pero los que le ganaron a... O sea, te ganaron dos cuatros que tienen más de 153, Rayo. ¿Cómo te llamas? Raymundo Valles. ¿Y con quién perdiste, Raymundo, porque es histórico? Con Víctor Yamaguchi. Con Raúl... García, García, pero es que estaba lesionado. O sea, que los dejaste ganar para que se puedan morir en paz. No, no, muy buena victoria. Quieren en paz conmigo y la verdad... No, porque son pícaros. Yo les digo que se van a morir porque ellos son pícaros. Van a estar felices de que tú les reconozcas que te ganaron. No, y además son guerrerinos. Sí, como no son, simplemente guerrerinos. Pues felicidades campeón. Definitivamente son gente que viene un año, un año, y nada hay que hacer con ellos. La final no se deja ni con nada ni con nada. Muy bien, muy bien. Gracias.